Lentamente no sube la nota, velas encendidas vos te echan pa' dos copas No hay que ser resista a tu rico olor, yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo, ven aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabes el bebé Lúcete, y así mismo fue con sueños, lo soñé